La sociedad del rendimiento nos mantiene en una rueda de productividad constante. Nos fuerza siempre a hacer más, a consumir más, a hacer más, tener más y nunca detenernos. Esta premisa, ya de por sí peligrosa, viene agravada por una avalancha de información para disfrazar esa trampa como algo positivo y para hacernos sentir culpa si no participamos de este frenesí. Es por eso que resulta crucial desarrollar el pensamiento crítico como contrapeso a esas presiones y esa sobreinformación. Pero ¿cómo hacerlo? Ese será el tema de mi taller en el próximo congreso itinerante Mirar, Pensar, Hablar y Escribir en la Sociedad del Rendimiento que organiza la Fundación Alberto Merani. Vamos a analizar contenidos reales que nos instan a vivir al ritmo de esta sociedad del rendimiento y veremos cómo el pensamiento crítico nos ayuda a asumir posturas informadas frente a esa inundación. Mi nombre es Paulo César Sepúlveda, soy el creador de La Falacia del Día y los espero en mi taller en el congreso itinerante el próximo 27 de septiembre en Bucaramanga. Gracias por ver el video.